¿Qué es la edición integral del libro? Tanto en formato papel como en ebook. Trabajamos de una manera muy profesional y dedicada al aspecto estético que va a tener el libro. La idea es que el producto financie un libro de calidad y respetuoso también del lector que lo recibe. Nosotros trabajamos con un sistema de vanguardia que es la impresión bajo demanda. El libro primero se venda y luego se imprima. Esto hace que el sistema sea completamente sustentable porque evita que el autor tenga que desembolsar grandes inversiones de dinero para la impresión. Y esto nos permite tener tiradas bajas a partir de 50 ejemplares. Tenemos la impresión directa en algunos países. Una persona que lo compra por ejemplo en España se imprima directamente en España y se distribuye en España directamente. Hasta ahora tenemos países como España, México, Uruguay, Colombia, Perú. Sí, Perú, Ecuador. Y después se extiende también, se acopla mejor dicho con la distribución en Amazon que también es muy importante hoy en día. Por supuesto esto ayuda a llegar a los rincones prácticamente de todo el mundo. Y lo mismo con el libro digital. Bueno, los invitamos a conocernos un poquito más a través de nuestra web. Por supuesto estamos a disposición. Cualquier consulta, duda o interés que tengan para editar su obra pueden llamarnos. También nos pueden encontrar en nuestras redes y bueno, esperamos verlos pronto.